Eh, my room studio, yo, esto es sweet time Espero que me tengas en cuenta cuando me muera Cuando se marchite la rosa saldrá una nueva No serán mis palabras las que llenen mi nevera No he dejado de tropezarme, primo, yo que más quisiera He volado, he tocado el cielo con mis propias manos Y estuve tan cerca que pensé que podía agarrarlo Esto es real, como que andas sobre el suelo Como que después de perderlo empezaste a valorarlo Yo me doy contra la piedra, en su boca solo hay mierda Na que hablar, demostrar lo que uno conserva Pasión y paciencia, constancia Entrar en la delincuencia para sacar más ganancias Quiero que me entiendan, no que sientan mi nostalgia El día que lo hagas sabrás lo que es la angustia Patrulla y ambulancia, mi desgracia No me puedo consolar en las piernas de cualquier furcia El consuelo está en la suya y eso es lo que me revienta Muchos me escucharán y me tendrán de referencia Vivir hasta que la luna caiga Pero hasta que el sol se apague mantendré toda mi esencia Cuanto más duele más inspira, cuanto más tiene más quita Cuanta más distancia suba más dolerá la caída Cuantas más pibas más porros y más bebidas Cuantas más balas disparé más como ya irán perdidas Estoy definido como un dibujo de Stanley Voy perdido como en medio del incendio Bambi Ojos de Husky, el perro tras el Frisbee Hagamos un brindis, yo con whisky y tú con Brandis Yo, yo, esto sué teme, eh Recuperándote en mitad de mis 14 Grabándolo con 17 Pero ahora esto es Barroom Studio повaman Brauma Studio Composite en mitad de mi Composite en mitad de mi No importa nada sin derecho Composite en mitad de mi Quierojarro arguer